...televisión. Hola, hijo. Hola, Michelle. Hace algunos años... Promete hacernos reír muchísimo. Ahora vamos a ir con tu nombre y el mío. Esta parte de la historia que muchos desconocemos de Davis Orozco, donde vamos a tener la oportunidad no solamente de conocerla, sino además de ver a su padre, gracias a la inteligencia artificial. El día de ayer yo estaba ahí sentadita en la pre-venta y vi proyectado el video que ustedes van a ver a continuación. Y de verdad que la piel se te pone de gallina, se te acelera el corazón. De verdad que emociona mucho. Es una historia que nos va a causar mucha sensibilidad. Adelante. Hola, Métrica Televisión. Hola, hijo. Hola, Michelle. Hace algunos años fuiste tú la que contaste mi historia. Hoy llevó el momento que contemos juntos la historia de mi hijo. Es una tragedia que enluta la cumbia peruana. Todos los integrantes del conocido Grupo Néctar habrían fallecido. Un golpe duro especialmente para los familiares de los miembros del grupo liderado por Johnny Orozco. Miento tú que te alejas junto a mi amorcito. Cuéntale que la espero junto al arbolito. Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Con cariño. Mi sueño es subir en los escenarios contigo, acompañarte en las giras. Yo quiero cantar como tú, papi. La vida de un músico es dura, Davis. Yo no quiero eso para ti. ¿Aló? ¿Cómo? ¡Mamá! ¡Mamá! Aquel arbolito donde se ha escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Para ti, papá, con cariño. Próximamente, la historia del heredero de la música popular que cambió el rumbo de la cumbia en el Perú. Aquel arbolito, aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Tu nombre y el mío, con cariño. Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Me encanta, pero tenemos mucho más. A lo largo de estos días les vamos a ir contando algunos proyectos más que se develaron el día de ayer en la preventa de América Televisión para este 2024. Nosotros también nos sumamos a agradecerle al público su preferencia porque de verdad que es un placer. El programa tiene tan poquito tiempo, somos un equipo no muy grande, hemos logrado cosas bien bonitas en un horario que es bastante complicado. Así que de verdad les agradecemos un montón la confianza, la confianza de América Televisión, la confianza de ustedes en sus casas que nos permiten ingresar a través de esta pantalla. Así que estamos felices de también acompañarlos el próximo año y ya les vamos a ir contando más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!